Cuando dices que te olvide, es porque me has olvidado Pides que desate un lazo que ya llevas desatado Como se desvesa el beso, como deshago un abrazo Como borro una caricia, como se olvidan tus brazos Sabes que me es imposible dividir en dos los pasos Y repartir el camino, sin separar nuestros labios Y repartir el camino, sin separar nuestros labios Volverás a amar es cierto, te lanzarán otros brazos Vivirás amaneces, entrará luz en tu cuarto Arrumbarás mis recuerdos, como se arruman los trastos Pero por más que lo intentes, ya no olvidarás mis labios Tus besos eternamente, ya serán besos usados Como se desvesa el beso, quien se queda con lo amado Más que caminos corrientes, nos grabamos con las manos Porque todo te lo llevas de mi amor Ya tan tatuado Nunca podrás arrancarte lo que te deje marcado Si me condenas a perderte, yo te condeno al pasado Y el fantasma de mi beso, vivirá siempre en tus labios Y el fantasma de mi beso, vivirá siempre en tus labios Volverás a amar es cierto, te lanzarán otros brazos Vivirás amaneceres, entrará luz en tu cuarto Arrumbarás mis recuerdos, como se arruman los trastos Pero por más que lo intentes, ya no olvidarás mis labios Tus besos eternamente, ya serán besos usados Volverás a amar es cierto, te lanzarán otros brazos Vivirás amaneceres, entrará luz en tu cuarto Arrumbarás mis recuerdos, como se arruman los trastos Pero por más que lo intentes, ya no olvidarás mis labios Tus besos eternamente, ya serán besos usados Besos usados Muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado Es una de mis canciones favoritas, y es mi primer cover en español acá en el canal Y si quieren ver más videos, por favor, suscríbanse al canal de YouTube Y si no lo están viendo en YouTube, vayan a YouTube y se suscriban Gracias por ver el video, esta es la primera canción que hago en español en mi canal Así que es muy agradable Si te gustó la canción, pues comenten y like el video, creo Y ya estáis, y ya estáis, y ya estáis, en el próximo video, en el próximo video Hopefully ¡Suscríbete al canal!